El fútbol es paz cuando convertimos las calles en un escenario de vida, de fiesta y de encuentro, en el que los abrazos se entrelazan y dibujan los paisajes de una celebración colectiva que trascienden el tiempo. El fútbol es paz cuando desde las diferencias nos encontramos en un único canto de victoria que ondea las banderas de la amistad y del afecto, en un país que se levanta unido en una sola voz. Soy un hincha ejemplar. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana